La rinoplastía. ¿Qué es? Se trata de una cirugía que modifica la forma de la nariz. Es una operación utilizada para producir cambios en el aspecto, estructura y función de la nariz. ¿Cómo se hace? Se realiza bajo anestesia general y dura aproximadamente una hora. Su recuperación. Presentará durante los primeros días hematomas e inflamación. Usted podrá regresar a sus actividades cotidianas los primeros 5 a 7 días. Este mes de julio contamos con una promoción a realizarte la cirugía de rinoplastía. Síguenos en todas nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal!